saludos amigos saludos a todos los que nos miran a través de nuestro canal de youtube la casa de sensor nicaragua y nuestro perfil de facebook la casa de sensor nicaragua en esta ocasión estamos con un vehículo chevro le spark el cliente nos manifiesta de que tenía código de sensor de oxígeno banco 1 sensor 2 en este caso sería el sensor que va después del catalizador nosotros lo sacamos verdad le hicimos una limpieza pero comenzamos a detectar de que el vehículo estaba teniendo eventos de mis fallas verdad comenzamos a ver que el vehículo tenía eventos de mis fallas aún cuando no teníamos código comenzamos a desarmar aquí como podemos ver miren la parte del eje r como está y primeramente pues sacamos los cables de chispero y podemos ver aquí un cable de chispero miren cómo anda este cable de chispero completamente el electrodo de masa miren cómo está desgastado podemos ver ahí verdad miren cómo está esto los chisperos están completamente pasados vamos vamos a sacar el otro ahorita vamos a ver cómo está su compañero cuando ustedes tengan así en esto es mi forma más fácil miren cómo están saliendo estos estos chisperos miren cómo está es destruido ahí el gastado de clase clase de abertura que hay ahí entre el electrodo de masa y el electrodo central verdad miren cómo está eso ahí prácticamente tanto está totalmente desgastado de chisperos no sirven vamos a buscar cómo cambiarlo aún cuando no teníamos código de mis fallas nosotros los detectamos porque sentimos el vehículo como estaba haciéndole pero prácticamente este es el tipo de diagnóstico que uno tiene que realizar verdad este tipo de vehículo más cuando no se ha hecho mantenimiento en mucho tiempo siempre tenemos que estar pendiente de este tipo de cosas pareciera también que se nos ha estado oyendo agua ahí sería bueno cambiar esos cables y cambiar los chisperos vamos a ver el otro miren cómo está esto es lo que se va a hacer aquí buscar cómo cambiar esos chisperos sería lo mínimo de hacer verdad cambiar los cables de chisperos también y para todo lo que se va a hacer aquí omitamos en la casa que la gente va a hacer aquí y o Gracias por ver el video